Hola gente Ahí se van sumando Estamos acá tomando unos mates En un ratito se va a sumar Nicolás Contín, el jugador Delantero de gimnasia Para repasar Un poco su vida, sus anécdotas Su presente en gimnasia Notarán que me gusta el chavo, ¿no? Hay unas cositas de IP acá Ahí se está sumando toda la gente Aquellos que quieran dejar su salud O su pregunta para Nico Le pueden hacer acá las preguntas Ahora voy a fijar el comentario Bueno, si la tecnología me deja Voy a fijar el comentario Está entrando mucha gente Y se me va el comentario por arriba Viste, cómo es esto Ahí va Me parece que ya está Ahí se conectó A ver Señor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí Acá estamos Bueno, ¿cómo vas llevando esta cuarentena? Te voy a pedir un poquito a tu izquierda Si los comentarios no te tapan la cara Aunque está escribiendo mucha gente Pero ahí creo que estás bien Porque a la gente le interesa más verte a vos que a mí, ¿no? Ahí creo que está bien ¿Estás acá en la plata? ¿Estás en tu casa? No tengo Para acomodar el celular así Mirá Mirá con qué lo pongo Está bien, ahí está bien Un par de libros Estoy leyendo ahí Hay un poco de todo Hay un libro bastante interesante Bien Si querés Apoyala, tranqui Vamos esperando que se vaya sumando la gente Ahí se van sumando todos los chicos de inferiores Hubo un gran trabajo de preproducción, te digo Estuvimos investigando mucho sobre toda tu vida Así que bueno Vamos a ir metiéndonos de a poquito con eso Ahí lleva llegando la gente A todo aquel que quiera dejar su mensaje Saludo para Nico Lo pudés Ahí va llegando los comentarios Aguante Cacatí Dice Abel Palacios ¿Vos no estás tomando mate? Sí, ahí estaba Ah, yo Dije, me lo puse un ratito antes A calentar el agua Así Contar a la gente con quién estás En esta cuarentena Sí, acá estábamos con familia Con mi señora Con mi novia Marianela Y con mi nene Giovanni Que está durmiendo ahora Por eso esta tranquilidad Ah, ¿qué hiciste? ¿Armaron todo para que se duerma hasta ahora O siempre se duerma hasta ahora? Porque ya tiene casi dos años No, no Sí, no es imposible Se durmió De casualidad Estábamos ahí mirando la tele arriba Y se durmió Pero no está todo el día Tiene energía Sí, bueno Yo estoy en la misma Tengo uno de Blas de cuatro Y también Lo tuvimos que llevar arriba Porque si no Se va a aparecer acá seguramente Eh Bueno Ahí se va subiendo bastante gente Al vivo Vamos a Dispedir un poquito Mirá Maxi Comba ¿Qué decís? No te entiendo Dice Maxi ¿Por qué? Yo lo escucho perfecto ¿Ustedes? A ver, dígame ¿La gente lo escucha bien a Nico? Sacate la gorra Y mate Miranda Mirá Un IP de oro Un IP de oro ahí No No Estamos retirados Bueno Si es por pelo Yo creo que es más complicado Qué bonito Tengo Un par de seis años más que vos A ver Está culpable Que el tanje le pida consejos Aferré Cómo definir De goleador a goleador No Dicen que hago goles En los fútbol 5 Pero eso es un desastre No sé Pero igual estuve un año parado Y hice cuatro goles En la vuelta Bueno, ahí se van sumando Así que me decías que estabas con Giovanni ¿Cómo te trata esta vida? Porque nos pasa a todos los que somos padres Que en esta etapa de cuarentena Estar todo el tiempo adentro de tu casa Es como que llega un momento que ya te satura ¿No? ¿O cómo lo estás llevando a esa situación? Sí Siempre fui De estar encerrado en casa Viste No sé De salir mucho No es que voy mucho al centro Nada Siempre estuve acá encerrado en casa Pero bueno Estar encerrado Ya hace bastante Es difícil ya Porque se van acumulando Los quilombos Y todo eso acá también Que no ves Que estamos bien Viste Con Giovanni Que hace un desastre Que este que el otro Viste Queremos Queremos salir un ratito afuera Y solo acá en el patio Viste Como que estamos Estamos encerrados Bueno Por lo menos tienen patio Yo acá tengo un patio De dos por dos Que no tiene pasto Pero Y se complica un poco más ¿Cuántos patios En ahí por lo menos Para jugar un ratito a la pelota Tienen? Sí, sí Tenemos acá Un chiquito Pero bueno Y con Y con el entrenamiento ¿Cómo estás haciendo? Digamos ¿Respetan los horarios Que entrenabas En gimnasia? ¿O cómo Les pasaron una rutina? No Sí Nos pasaron una rutina Que bueno Eso lo hacemos Cada uno No es que Digamos que Es Los lunes Tiene O sea Tenés para hacer Entrenamiento De coordinación Pero bueno Velocidad Yo no puedo hacer Porque no tengo Un espacio para correr No tengo una bici Claro Que bueno Pero bueno Ya hace lo que se puede Seguro Seguro Debe ser Sí Obviamente No todos los jugadores De fútbol Tienen Una cinta O espacio para correr Creo que Que los ha superado A todos Y el cuerpo Médico Y el cuerpo técnico Están en contacto Ahí Hablan seguido Sí Hablan Se habla mucho En el grupo Pero bueno Yo por ahí Entro a mirar Que se yo Estoy más Haciendo lo mío También acá Que se yo El tema de la comida Y eso Pero sí Pero sí se habla Mucho en el grupo Tema de la comida Tema de la comida ¿Cómo se dividen Las tareas Domésticas? Nada Estamos acá Hacemos Cada uno hace Bueno Ella Minó en la cocina En realidad No, está bien Así que Nada, re bien Joder Ahí se va sumando Bastante gente Le dé Vamos a hacer un poquito Un repaso ¿Quién está? No, Planeta Volumen De primera edición Debe haber mucha gente De Cacatí Ahí Corrientes City Tour Debe ser Me hago una cuenta De la provincia Todos los cacateños Que llegaron al fútbol Grande Se llevan del mismo Piu ¿Qué tenés para decir Respecto a eso? Para ver Corrientes City Tour Y tiene una foto Creo que es del puente Que está Eh Sí Los de Corrientes Por ahí De mi pueblo Los que salieron Son de otros clubes De De ahí de mi pueblo Son de otros clubes Yo soy Salí de son naciente De ahí de mi pueblo Ya nos vamos a meter con eso Estuve ahí indagando Eh Hubo Hasta disputa familiar Por eso Naciente Y otro equipo ahí De tu pueblo Ya le hemos Eh Hablado Pero Pero Yendo un poquito A lo que fueron Allá Tus inicios En Cacatí Contarle a la gente Un pueblito que tiene Según busqué 7000 habitantes Por lo menos En el último censo Sí 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 Pueblo ¿No? Se considera que Menos de 10.000 habitantes Creo que es pueblo ¿Cómo eran esos Esos primeros años Allá Con tu familia? Recordale que Ustedes son Siete hermanos ¿No? Siete somos En total Y vos el más chico Yo el más chico Así que Nada Ellos están ahí En el pueblo También Respetando la cuarentena Ayer Ayer me mandó Ayer me mandó Mi mamá Que Que hay la gente Que ¿Cómo es? Los que hacen El tema De las ropas Y eso Venden también Los barbijos Y eso Así que Están todos Con el tema Eso del barbijo Que salen A comprar Y estando Respetando Porque yo salí Fui a hacer una compra Y tengo El mío acá Y nada Le mostré a mamá Y le dije ¿Qué onda? Si estaban Usando esto Ahí en el pueblo Y nada Me dijo que sí Me mandó una foto Ella Con un barbijo Así que Ah bueno Bien Están cumpliendo Con los requisitos Sacar la plata Es obligatorio Si no te multan No sé en Cacatía Está El intendente Si también Es tu determinación Sí, sí Está bueno eso Que lo hagan Porque Qué sé yo No se sabe Así que Hay que respetar Perfecto Ahí se sigue Sumando Gente Martino Cava Punto O Contín Crack de persona Ahí yo voy Leyendo los comentarios Que van llegando Muchos Tal vez son amigos Muchos tal vez son hinchas De gimnasio También Que se han sumado Al Al vivo Gerardo Y un bajo Nahuel16 Saludos para la gente De son naciente Crack ¿Lo conocés? Por la verdad Que estoy Intentando Complicado seguirlo A ver Ahí está Flambio 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 Acá Me llega un mensaje Feliz Feli 22 22 219 ¿Te acordás Cómo te maté En el Fortnite? ¿Sabés quién es? Feli 22 22 219 219 Sí La otra vez La otra vez Armé Estaba con mis amigos Y armé un torneito chiquito Éramos 12 Más o menos En Fortnite Ah, bastante Y nada Desconozco Fortnite Yo soy más de los juegos de fútbol No tengo mucho como es Fortnite Pero se puede jugar de mucho Por lo que veo Sí, yo poner el tema de fútbol No soy muy No me gusta Me gusta más los tiros Y eso Ah, mirá Es como que ya Estás poderoso Juego pero no es tanto Lo que me gusta Me gusta mucho los tiros Y eso Y acá dice Feli Que te mató De los 12 ¿En qué posición saliste? Y no sé Salí Sexto Quinto Por ahí No sé No me acuerdo Pero Me quedé viendo Ahí cómo jugaban los chicos Y me decían Si había algún premio Le dije que sí Pero bueno Después no sé Me escribieron Ah, el premio para el ganador Ah, lo pones vos El premio Sí Porque lo organicé yo Lo puse ahí en Instagram Para que si querían jugar Y bueno Se sumaron algunos chicos Ahí está Claudio Claudio Sí, se va metiendo Mucha gente El mano Dice Yo no quiero decir nada Pero salí primero ¿Es verdad eso O está mintiendo? No sé Pero la otra vez La otra vez Lo maté a él Con bombita Lo maté Con bombita Mirá vos A ver Quiero ¿Sos de acordarte Las fechas? O no Tenés poca memoria Para las fechas No, no hay poca memoria Pero bueno Por ahí Bueno Me voy a preguntar Por fechas Entonces No, yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar A ver Te voy a tomar Te voy a tomar Medio Y para tu familia ¿Un pueblo? ¿Cómo? ¿Cumpleaños? ¿De quién? De un pueblo Claro Muy bien 7 de abril de 1707 Se fundó Cacatí Nuestra Señora del Rosario De Cacatí ¿Lo dije bien? Sí Fortín Cue del Norte ¿También se le dice? Se le dicen así Partido de General Paz ¿No? De General Paz Perfecto Sí, hace poco El aniversario Lo debe tener fresquito Dije yo Yo decía aquí No subí ni una foto Digo Por encima ¿Te reprochaban Que no subí La foto del aniversario Del pueblo? No, no, no Yo me sentía mal Por no subir una foto Porque siempre Subo fotos así Pero bueno Se pasó Y bueno Puede pasar Yendo a Tus inicios Ya cuando eras Chiquito En Cacatí ¿Cuándo fue La primera vez Que dijiste Bueno Quiero empezar a jugar Al fútbol Antes de hacías Algún otro deporte ¿Qué hacías Además chico? No, la mayoría Hacíamos todos los deportes Ahí jugábamos Al básquet Al volei Íbamos Hacía Que organizamos Los profes Ahí Ponerle Con todos los chicos Tienen competencia Hacía jugar No sé Javalina No sé Hacíamos todo Hacíamos todo No, y a mí A mí me gustaba Y me prestó Y me prestó Y me prestó Y nada Salí segundo Pero Después me jodí Al chico Que le rompí la bici Y era nuevita Nunca la usó ¿Cómo se la rompí? ¿Qué hiciste? No, no sé La cadena Se aflojó todo Nada, pero ¿Y te quería matar El pibe? Me quería matar Y los pibes ¿Cómo se quisiera matar? ¿Hacías vendido acá? ¿Tavía sigue viviendo en Cacatí? ¿Lo seguiste viendo? Y no sé Si estaba el hermano Viendo ahí Que era franquito No sé si se Se unió Facu Mesa Que también jugaba Conmigo acá Que él sabe bien la historia Porque él fue Que ganó La carrera Mirá El hermano Max Sí Claro que jugaba en gimnasia Él le ganó esa carrera Que vos competiste Con la Bicicleta Que fue prestada Y que hiciste La destruiste Sí Él Era Marquito Era un chico ahí De mi pueblo Que ganó La Bici Y bueno Me prestó Marquito Bueno Marquito está ahí En el vivo Que también nos puede aportar Algún dato Sobre Sobre Esta anécdota Para la gente De Planeta Gol También de TIC Le mandamos un saludo Pasé Porque dijiste Básquet Dijiste Bicicleta Dijiste Jabalina El tema El tema El tema El tema El fútbol Arranqué Siempre jugué En la educación física En la escuela Pero No tenía Esa No era Esa motivación Viste Todos mis hermanos Si jugaban Al fútbol De De chico Y eran Eran muy importantes Ahí en el pueblo Jugaron Muchos partidos En regionales Ganaron Ganaron Así que Nada Yo seguí El camino De ellos Pero Arranqué Y me acuerdo Que a los nueve años Fue mi primer partido En cadete Y Nada Fue El tema Que me mandé Me fui al polideportivo Y Mis dos hermanos Que jugaban en cadete No estaban Entonces agarré Y me fui Le dije al técnico Que quería jugar Como no estaban mis hermanos Quería reemplazarlo Digamos Quería jugar Y nada Y me dijo Bueno Me metió a mí Yo era chiquitito Tenía nueve años Y de ahí Empecé a jugar En sol naciente Y ellos Tenían No sé si Doce años Creo que Ah Vía Difference El física Entonces Vos te mandaste En el rato Yo sentía Que Que podía jugar Yo digo ¿Cómo puede ser Que no No podía jugar Entonces Me fui Me mandé Y entré Y ahí Empezaba a jugar En sol naciente Y de ahí Nunca más Me fui en sol naciente Igual Sé Que vos nos has contado En algún momento Que hubo una disputa Porque tu casa Está como en el límite De dos barrios ¿No? Que son competencia Son naciente ¿Y quién más? En coen botá Que es Que son todos Mis hermanos Mi familia Son todos En coen botá Yo soy de son naciente Pero En la vida O sea De todos los hermanos Vos Jugaste en son naciente Y ellos En coen botá ¿Así bien se dice? En coen botá Igual ¿Qué es cierto? ¿Qué? Decime Decime No, no, no Decime Decime Que después Yo te digo ¿Crees que es cierto Que decían Decías Que vos fuiste A jugar Con nueve años Para querer Reemplazar a tus hermanos Y te dijeron Sos muy chico Y te dijeron Esta frase No queremos cuero Sí Ese me había hecho Mi hermano Que Que no me había olvidado Nunca La verdad Que eso no se hace Pero bueno Para él quedó ya Contar a la gente ¿Cómo fue eso? No Yo estaba jugando En son naciente Fui goleador Todo Hacía mucho gole Y nada Y un día Un día Mis hermanos Me jodían Mis amigos Para que vaya Con botá Y nada Yo hice Una removida Y me fui A la casa Del técnico Que quería el pase Que si no me dan El pase Que no iba a jugar más Terminé haciendo Un quilombo Hasta cuando conseguí El pase Le llevo a mi hermano No sé Por qué Me tiró esa Que me dijo No queremos cuero Y chao Yo me recalenté Encima yo tengo una Donde me enojo O sea Te hago la cruz Para toda la vida Soy como Le hiciste la cruz A tu hermano Directamente No te dejó jugar En el equipo Le hice la cruz Ahí dije Ah sí Bueno Y como tenía el pase En la mano Lo rompí todo Y fui a decirle Al técnico No Me quedó en son naciente Y de ahí Empecé a jugar En son naciente Después salí campeón En primera Goleador Y bueno Y ahí fue que vine Para acá Para la gimnasia Bien Sí He escuchado Me ha llegado La La El comentario De que en realidad Esto lo hizo tu hermano Y seguramente Te lo voy a haber dicho después Para ayudarte ¿No? Para tu futuro Quería que tenías más futuro De hecho Toda la gente del club Se enojó con él Porque te dijo eso a vos Y no te dejaron jugar ahí No te dejó Elba Qué grande amigo Diego Junior Está ahí Sí Me dijeron recién Diego Maradona Junior ¿No? Sí Qué grande amigo Y está Kevin ahí Que dice Eras goleador Kevin Para Kevin Kevin Cesari Ah Kevin Claro Que debutó en tu misma época Allá por gimnasia En el 2016 Sí Sí Bien Jugaste hasta El 2012 En Son La Siente Y después te fuiste a probar Un tiempito A Boca Unida ¿Puede ser? A Boca Unida Pero fueron Dos meses Tres meses Que estuve ahí Yendo a entrenar Ponerle los miércoles Juego y viernes Después ya me volvía Para Para mi pueblo Y así Hasta que bueno No me fichaba nunca Pasaron esos meses Y nada Decidí no ir más Por el tema del gasto Y eso Y nada Después salió Una oportunidad De venir a gimnasia Porque El que iba a venir A probarse Era Facu Mesa Claro El hermano de Maxi El hermano de Maxi Y como yo soy muy amigo Me invitaron también Para ir a probar Pero igualmente Ya me vieron jugar una vez Y Pero este fue como Soy el amigo Bueno Vamos a probarnos ¿Viste? Lo sé Para que no vaya solo Para que no vaya solo Es como una serie de TV No sé si la viste Que va el amigo Que supuestamente era lo bueno Y se van a probar No sé si la viste La serie Sí, sí la vi Bueno Parecida Y allá Son más grandes que vos Son categoría 92 Maxi Mesa Y el Keco Villal ¿Tenías relación con ellos? Jugaban también No jugaban En Son Naciente No, ellos jugaban En Campa Porá El clásico del pueblo Pero sí Maxi Vivía ahí A la vuelta A mi casa Nos juntábamos Con los chicos A jugar ahí En la calle Porque antes Era todo de tierra Ahora está todo Aduquinado Pero Jugábamos ahí En el bar En las canchitas El Keco Ponele Ellos dos eran compañeros De mis hermanos Muy amigos De mis hermanos Claro Los más grandes De los 92 Sí Está Vamos pidiendo Alguna pregunta Diego Maradona Jr. Que está ahí Prendido Para que le haga Nico Bien Y encima Bocu Unidos Cuando vos te fuiste a probar No estabas jugando Juveniles de AFA Después No, no Sí Sí, no No estabas jugando Y yo cuando vine acá A gimnasia Quedé Ahí recién Empezó a participar Bocu Unidos Y ahí fue que nos cruzamos Que yo fui a Corrientes A jugar Y no jugué Y bueno Me quedé mal Viste Es como que me Lloraba Porque tenía esa Quería Esa bronca Viste Y estaban todos los pibes ahí Me vieron Todo Que estaba en gimnasia Era como Mirá el tanque Estaba acá con nosotros Y fue a gimnasia Que nos sentían Como una traición Y porque bueno Que se yo Pasaron los meses Y tampoco me daban algo Porque yo no podía Estar viajando De Cacatía a Corrientes Era un quilombo Claro Sin duda Llegaste a gimnasia En el 2013 Y estabas Con la edad de quinta edición Estaba Martín Zagini ¿No? Sí A mitad de año Yo por ese año Cubrí la categoría Que era la quinta Y a mitad de año En esa pretemporada Llegaste Que creo que fue un Claromecó ¿No? Sí Claromecó Fuimos a hacer La pretemporada Tengo una anécdota De esa pretemporada Que me dijo Alguien que te conoce Capaz que adivinás Quién es Me dijo lo siguiente Preguntale En la pretemporada De Claromecó Cuando llegó Allá por el 2013 ¿Cómo comía? Dice Parecía Goku Levantaba el plato ¿Qué tenés para decir? Y si sabés Quién lo dijo Pará Y sabés Como la pretemporada Viste que Encima nosotros Recién arrancábamos Era mi primer pretemporada Claro Y nada Sabés que Terminaba de correr A ser Intermitente En la arena Ahí en el En el mar Descerte en el agua No, no Increíble Sabés que Salía con un hambre Y nada Después Bueno Hacían los guisos Eso ahí En donde estábamos parando Y Nada Liquidaba todo Y el profe Se cagaba de risa Porque me veía a mí Comiendo no sé Cuántos platos Pero Está muerto de arme Sí No, no sabés que Imaginate Nosotros éramos siete Tenía Mi vieja tenía Que hacer comida Para todo Nos peleábamos Y era Era una guerra Entre todos Y seguro El que termina Más rápido Come Come de vuelta Tu mamá Doña la ñata ¿No? Sí María Convertión Pero Nadie la conoce Por ese nombre Y la conocen Por Doña Ñata La chipacería ¿Cómo está La chipacería? Porque Estuve recalando Información Y hasta Hace unos años Todavía sigue funcionando Está ahí Intacta Sí, sí Sigue Pero Yo le decía Le digo a mamá Tenés que hacer Un Instagram Le digo así De última Te hacés Hacés los chipas Y lo vendés De casa Le digo ¿Cómo sería el Instagram? Chipado Doña Ñata ¿Cómo sería el nombre? Chipacería Doña Ñata Así que Seguro En cualquier momento Se hace un Instagram Bueno Le decimos a toda la gente Que está prendida Acá al vivo Inferno a la gente Que empieza a seguir ¿Cómo dijiste? Chipacería Doña Ñata Pero igual todavía No lo hizo Así que No, bueno, bueno Que estén atentos Que estén atentos Porque puede venir El Instagram De De los chipas Hablando de De tu madre Me dijeron Me pasaron el dato Que cuando Naciste Pesaste 6 kilos ¿Puede ser? Yo no lo puedo creer 6 kilos 100 pensé Pero bueno Nadie me cree eso Pero No sé quién te dijo Pero conozco En ningún caso Dígame Si alguno conoce Que haya alguno Pesado 6 kilos Pobre tu madre Que encima De contextura física No es tampoco muy grande Y bueno Pero Qué sé yo Era el último Ya Ya tenía experiencia Habrá quedado Cansado ¿No? Sí Igual Fue cesárea Así que Ah Te iba a preguntar eso Nada que ver Seguro ¿Qué reís Juan? ¿Cantamos? No Le digo acá Que se ríe Juan Vigna Juan Che Se dirá Sigue conectado Diego Maragona Junior Le decimos A ver si deja Un mensajito O cualquiera Que deje Que quiera dejar Su pregunta Para Nico Contín La vamos Leyendo Total hasta las 7 Tenemos tiempo Es lo que nos deja Instagram ¿No? Por mí estaríamos Tres horas Bien Llegaste a gimnasia En el año 2013 Estaba Martín Zagini ¿Y cómo fue eso? Porque primero No arrancaste Jugando mucho No No arranqué Bueno Primero estaba viviendo Ahí en la pensión No arranqué jugando Y Y nada Después terminé jugando A los últimos Partidos Me dieron la oportunidad De jugar Pero nada Con Martín Zagini Aprendí mucho Fue uno Del primer técnico Que tuve Que nada Me enseñó A jugar En mi posición Que bueno Fui aprendiendo Escojo con él Bien ¿Y ese año Terminaste como goleador De la categoría? Sí No me acuerdo tanto Pero sí Hice un par de goles Y eso también Me dio La chance De poder Estar después En primera Y Estar como Hacer pretemporada Jugar en reserva Eso me ayudó Mucho también Yo tengo anotado acá Que tu primera Concentración En primera división Fue un partido De Copa Argentina Allá por el año 2000 Primero tuviste el debut En reserva A fines De ese 2013 ¿Quién te llevó A reserva ahí? Y ahí Estuvo Al Yagi Fernández Claro Estaba él De técnico Sí Y Tuviste la oportunidad De concentrar Para un partido Que se jugó Frente a argentinos En cancha de la luz ¿Puede ser que Gimnasia quedó eliminado En Copa Argentina Por penales? Yo me acuerdo Que Concentrado Puede ser Pero Cuando fui al banco La primera vez Fue contra Defensa Sí Defensa Contra Defensa Pero Después Después Ese partido Que decís Contra Defensa Fue en el que Pedro Troglio Tuvo que poner Suplentes Porque jugaba El Clásico De Copa Sudamericana Y habían armado Un mix De jugadores Que Que no venían jugando Tanto Y jugué Ni les Y ahí tuviste La chance De ir al banco De suplentes Que Igualmente No tuviste La chance De entrar Fue así Sí Sí Armaron Ese Que bueno Que ahí jugaron Muchos chicos También Que jugaban Conmigo En reserva Me acuerdo Maxi Gorguerino Estaba también Un par de chugues Bien Y después Seguiste En tu categoría Y al próximo año Te tocó Mirá Tengo acá Esto A ver si te das cuenta Que es Ahí está Sol Mirá Mi cuñada Le mandamos Un saludo Mirá Hugo Sí lo tengo Ese Sí lo tengo Contar a la gente ¿Qué es esto? De campeones Cuarta edición 2015 Y ahí fue Para mí fue Uno de mis mejores También Mejor de momento Ya lo último Porque a los primeros No estaba jugando Y ahí a lo último Bueno Empezamos a jugar Esa fue porque Bueno Jugamos la ¿Cómo fue la copa Que quedamos Nos llevamos a clasificar Digamos Y jugamos la copa ¿Cómo era que se llamaba? Copa integración Bueno Jugamos ahí todo Con todos los equipos Que bueno Fue duro igual No es que Que era como Todo equipo Pero bueno Con Ahí estuvimos con Fabián Liza Claro Que Que nada Que era un técnico Que Que es Ya sabía mucho Pero bueno A mí Yo con él No tuve mucha participación Sí jugué al último partido Que Que nada Que pude colaborar Con algunos goles Pero bueno Lo importante Que salimos campeón Y Estábamos todos Los chicos Que venían De inferiores Juntos Fue una Fue un momento Que teníamos Sabes quién firmaba O no También Porque Era el momento Todo La verdad Todos cumplimos Ahí en ese En ese campeonato Todos dejaron Siempre algo Pero bueno Fueron cinco Solamente lo que firmaron Y Nada Fue Fue un momento duro Porque veías A otro chico Que por ahí decía Este Te pido A firmar Y Como que era difícil Viste Éramos Éramos bastante Éramos como dieciséis Más o menos Me acuerdo Me acuerdo Esa categoría La noventa y cinco Que yo la había cubierto En octava Después en el año anterior Que estaba con Martín Zagini Y el año Del dos mil catorce Dos mil quince Que fue con Con Fabián Liza Esa categoría La noventa y cinco Que parecía Que iba a ser Más o menos Que lo que pasó Con la noventa y dos ¿No? Aquella de De Musis y Racic Que habían llegado Varios por esa primera Y esta de los veinticinco También pintada para eso Pero sorpresivamente En ese momento También hubo un tema De que justo Hubo un cambio De coordinación ¿No? Cambiaron también La coordinación El técnico de reserva Y por ahí En esa coyuntura Terminaron Firmando solo cinco De ustedes Que tengo acá los nombres Fueron Nelson Infran El arquero En ese momento Nick Ortiz Gustavo Mendoza La hermana Javier Emma Stager Que era compañero tuyo Y vos Fueron los cinco Que firmaban Ese fin de año El dos mil quince Sí, sí Me acuerdo Bien Pero bueno ¿Firmaste el contrato? Decime, decime No, no, decime No, no Que fue justo Un momento Que pasó Eso Que cambiaron El tema El tema del coordinador Y eso Que vino Andrés Liliana Después Bueno No sabíamos Quién Era como quisiera Y ahora ¿Quién se hace cargo De nosotros? Viste Estábamos ahí Todos Quedamos Viste Pero bueno Por suerte Se me dio Yo tenía ganas Yo por lo menos Tenía una sensación Que dije Bueno Yo dejé todo La verdad Era como que Si me decían que no firmaba Era como que No es que me iba a enojar Porque yo por ahí vi otros Chicos que por ahí tomaban Otra actitud Pero yo sabía que Dejé todo ¿Entendés? Como que no vine acá Para Para hinchar la bola Para salir Que esto y lo otro Es como que llegué Y dije no Voy a meterle a esto Por algo estoy acá Si no Me quedo en el pueblo Y sigo jugando ahí Así que nada Se me dio todo Y nada Me quedé como Tranquilo Porque Sabía que estaba haciendo Las cosas bien Firmaste contrato Ahí en En noviembre del 2015 Y después Para la pretemporada Que estaba con Pedro Trovio En el 2016 No tuviste la chance De hacer pretemporada Porque no tenías Con quien hacerla ¿No? Básicamente Si eso En realidad Yo no me fui A ningún club Porque Yo no tenía Representante En ese momento La verdad Era chico Y no sabía Como Uno dice Tenés que ir a jugar A otro club Que esto que lo otro Me llamaron de Cambacero Y yo dije que no Porque Sentía que yo podía Jugar en gimnasia Sabía que Que se me iba La oportunidad En gimnasia Pero bueno Era difícil también Porque yo no tenía No estaba entrenando Ni con primera Ni con reserva Porque en ese momento Los chicos Todos los que estaban En reserva Se fueron a préstamo Entonces La reserva Quedó team Jugadores Que tengan contrato Eran todos jugadores De cada categoría Entonces Todos esos chicos Que eran de cada categoría Se fueron En su En su Categoría Digamos A entrenar Nada Yo me quedé ahí No sabían Que yo estaba Entrenando en el club Que bueno Eso pasó No sé Por qué pasó Pero bueno Yo seguí entrenando De mi parte Nada Después Hasta que un día Me entrené Me sentí mejor Y fui de una Decirle a Pedro Que quería Estar en el grupo Para tener una 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 chance Para poder Entrenar Y estar preparado Al ritmo de primera Así de última Si yo no conseguí Como no conseguí club Me podía ir A mitad de año A otro club Digamos Entonces Pedro Bueno Me aceptó Me dejó entrar en el grupo Y Y nada Me quedé ahí Así empecé con ello Pedro Pero después se va Y Y ahí fue que llegó Al faro Claro En En aquel Un partido intermedio Que creo que fue Iliana Estaba técnico de la reserva Como interino Y después Sí, bueno Iliana Me hizo jugar en reserva En esos tiempos Que yo estuve entrenando Solo Aparte Digamos Estuve entrenando Iliana me lleva a reserva Mariano Mesera También me da Un lugar ahí En la cuarta Estuve entrenando con ellos Pero bueno Yo Yo tomé la decisión De quedarme Y tenía que aceptar Todo lo que me pasa ahí Porque eso La verdad Yo siempre dije Bueno Las cosas pasan por algo Y después quizá Llegué lo mejor Así que nada Me entrené ahí con Mariano Le comentaba Qué podía hacer Si iba y hablaba con Pedro Si me podía dar una oportunidad Y bueno Fui Descaradura Y me mandé Le dije si podía entrenar Y bueno Me dejaron entrenar Y ahí empecé Con todos los chicos Igual los chicos Ya me conocían Porque anteriormente Ya había hecho La pretemporada Con todos Claro Y ahí Se vino Ese día Que siguiendo con las fechas Fue el 4 de abril De 2016 ¿Cómo fue esa previa Donde el faro te dijo Bueno Vas a concentrar Y vas a ir al banco? No La verdad No me esperaba Fue Fue algo que él Me puso en el entrenamiento Me hablaba Que yo tenía un físico Privilegiando Me decía que Que tenía que estar Más tranquilo Más suelto Nada Me dio la oportunidad Sin decirme Hoy te toca Y vas a hacer No sé Vas a empezar a jugar No Me dijo Bueno Entrená Hacer Lo que tenés que hacer Y nada Así que Me dio esa oportunidad Sin Sin prepararme Digamos Es como que Yo lo arranqué así Me dijo Bueno Jugás Te pongo Y listo Bueno Bien Tengo acá más anécdotas Sí Para Ahí estamos yendo Lineal No te voy a decir No me viniste también Quién fue El que dijo Que parecía Boku En la pretemporada Esta de Jeromeco ¿Quién crees Que pueda llegar A haber dicho eso? ¿Quién? Algunos de los chicos No sé Jugaba en tu mismo puesto Hasta Ahora alternado Vos y él En esa posición No hay muchas alternativas No hay muchas alternativas Sí Yo con el que me hablo Con el tanque Sager Ahí me hablo Pegaste la tecla Emma Sager Fue quien dijo Que parecía Boku Creo que está ahí Enganchado Acaba de comentar Diego Maradona Junior Sos el uno tanque Nos vemos pronto Si querías mandarle un saludo ¿Cómo? A ver Para que Bueno Te mande un saludo Sos el uno tanque Nos vemos pronto Acá después Hay varios mensajes De la gente Kevin Cessere Dice Eras goleador Y fue una carita Como de suspicacia Abrazo amigo Y acá está el meme También Que el meme Entrenaba conmigo Ahí cuando estábamos Mirá Ahí está Diego Ausqui Mirá Que también jugué con él Allá en gimnasia Jujuy Claro Porque también Un paso Y Franco Mesa Que debe ser también De la familia Mesa Chipacitos a domicilio Dice Cuando hacíamos reparto En moto Conta eso A ver ¿Cómo era el reparto De los Chipac? Hacíamos reparto Bueno Yo tenía una motita Una A70 Con cambio Y antes de jugar Bueno Hacía Salía a vender Chipac En canasto Y bueno A veces Lo pasaba a buscar A Franco Y nos íbamos a vender Por todo el pueblo ¿Y se vendía? ¿Era negocio O le costaba? ¿Quién era el que encaraba El cliente para vender? Y primero arranqué Con mis hermanos Eso Pero después Bueno Ya tenía que salir yo Porque mis hermanos Crecieron Y ya como que No querían Ya tenían vergüenza Pero bueno Yo salía igual Y vendía Nada Ya sabía A qué casa ofrecer Porque había gente Que le gustaba mucho Claro Y clientes fijos Sí Entonces yo llevaba Esto Era para esta señora Esto para acá Y después tenía un poco Que salía Casa por casa Y bueno Terminaba vendiendo todo Bien Obviamente Que hechos por la ñata ¿No? La C90 La C70 Los chipás Obviamente Hechos por tu vieja Sí, sí Tengo una pregunta Con respecto a eso Porque sé que hay Dos comidas Preferidas tuyas De tu vieja Si le tengo que dar A elegir ¿El guiso O los chipás? Y yo Cuando viene mi vieja acá Le pido guiso Y el chipás también Así que Porque sé que Son dos cosas De las preferidas tuyas ¿Quién está? No Lobo Fleck Es un pibe Que jugamos Que jugamos al forno Y es un crack Ahí está Sol también ¿Los 12 que jugaron Al forno El otro día Están acá en este vivo? Por favor Que digan la verdad Ganó El Lobo Fleck se fue Se enojó El Lobo Fleck Le invitamos A recordar Como estamos con Nico Contino En el vivo De Inferiores Platenses Esta metodología Que estamos implementando En esta cuarentena ¿No? Parece que viene Para Para larga la cosa Bien Decíamos Llegaste a gimnasia Esa primera etapa Controlio Después se te dio El debut Con Con Gustavo Alfaro Y si te dio Te voy a decir Otra fecha Que a mí me gustan Mucho las fechas Ya los chicos Lo sabrán 2 de mayo Del 2016 ¿Qué tal tenés a ver? 2 de mayo A ver Pará aguantame Que tengo acá A ver Si es esa A ver ¿Qué me vas a mostrar? Es esta A ver 2 de mayo Del 2016 Exactamente Cuando La 40 Mirá vos A ver Alejá un cachito Así se ve Primer gol En primera Claro La tenés La tenés Acá en tu casa Sí La tengo acá Así que Claro Porque nosotros Después de tu debut Ferentaquilmes Me acuerdo que te hicimos Una nota En el estudio De la 221 Y la del debut Dijiste que La habías encuadrado Y la mandaste Directo para Cacatí Y que tu vieja Le iba a poner En el puesto De Chipá ¿Fue así? Sí Puso La tiene ahí En la chipacería Bien Y esta que fue Al mes siguiente Te la quedaste vos Sí Sí Bien Aquel partido Central Entraste En el segundo tiempo Y fue raro el gol ¿No? Porque creo que Tiró un centro Castillón Y vos Quedás tirado en el piso Y ni te diste cuenta Que habías hecho el gol Y Sí Vi el centro Pateo Pero después Me golpean la cabeza Y ahí es como que Nada Me perdí No pudiste ni festejarlo De ese Tu primer gol Primero no lo pudiste festejar Creo que te fue a abrazar Por lo así ¿No? Sí Decían que me emocioné Pero no Sabés que no No veía nada Me levanté perdido Pero Me quedé O sea Sabía que hice el gol Porque los pibes me decían Deciste gol Están que gol Y ahí como que Me di cuenta Pero No, no entendía nada Estaba perdido Así que Nada Y un saludo para Menudo Rama Que está mirando ahí Sí Rama Domínguez ¿No? Y Charlie Vega Qué grande Sí Hay mucha gente Dependida Del mundo Del mundo De gimnasia Que no le comé mal Las comidas Dice Bien Acá Desde la producción Mapuna Porque esto Mirá Ya se pasó Mucho tiempo Quedan 15 minutos ¿Por qué el número 40 Le dijiste? Uf Se ríe Se ríe Se ríe Mi novia ¿Por qué? A ver Cuente No, no Dice Nada El 40 Elegí por El cura ¿Qué? No tengo ni idea De la quiñela ¿Es el cura La quiñela? Es el cura Sí Lo elegí Porque Yo cuando era más chico Era monaguillo ¿Viste? Y los pies se cagan de risa Porque me dicen ¿Cómo puede ser Si terminaste jugando al fútbol Monaguillo Al fútbol No, no, no Entendía Y bueno De monaguillo Al 9 de gimnasio Tiene que ser la nota Yendo un poco más A la actualidad Tuviste ese paso Por gimnasia de Jujuy Que bueno Que te fue Dentro de todo Bastante bien Volviste a mitad Del año pasado Estaba Lindy Ortiz En los primeros partidos Entraste Después No te tocó jugar Y un día Un 5 de septiembre Del 2019 ¿Cómo te enteraste De que iba a dirigir A gimnasia Diego Armando Maradona? No, la verdad No tenía ni idea No, no, no Fue La verdad Esto Yo siempre No sé Cómo decirte Pero bueno Se dio Y sabía que iba A tener una oportunidad Como pasa siempre Que cuando se va Un técnico Vuelve otro Por ahí Puedes tener oportunidad O por ahí no Pero nada Siempre quise estar Acá en gimnasia Y nada Tomé la decisión De quedarme igual Porque en gimnasio de Jujuy Me llamaban Quería que vuelva Yo le decía Que bueno El técnico Me iba a tener en cuenta Y nada Estuve con el indio El indio siempre Me dio una mano Pero bueno Cuando Cuando se fue Nada Me quedé igual Porque sabía que Que tenía que dejarlo mejor Yo ¿Cómo fue el primer encuentro? Fue la presentación En el bosque Pero después El primer encuentro Tuyo E individual Con Diego Nada Fue Era No sé Como Para mí era como No sé Ver a un A una persona De De mi De mi mismo pueblo Es como que No sé Sentía como la misma Es como una conexión Digamos Pero Siempre con respeto Yo sabía que era Diego Y nada La verdad Nos sumó mucho A todos nosotros ¿Y qué fue lo primero Que te dijo? Porque después Entablaste una muy buena relación Con él ¿Él mismo te pidió a vos Que tu vieja vaya Al entrenamiento Con la condición De que le lleve chipá? ¿Él pidió a vos? Sí Hablábamos una vez Bueno Él me hablaba de su mamá Y como que Bueno Yo sentía que Mi mamá Era como Era como parte De él también No sé Sentía como que Sabía que si le veía a mi mamá Él Se iba a poner contento Y bueno Yo le contaba Le hablaba de mi mamá Y bueno Él pidió que Quería verla Y bueno La llevé Y como que Se emocionó Estuvo re contento Porque La hacía acordar mucho A su mamá ¿Y qué le dijo a tu vieja? ¿Qué decía tu vieja Cuando le dijiste Che ¿Te quieres conocer Diego? Y no Mi mamá Para mi mamá Era Era nuevo Porque Son de pueblo Son gente Que no No viaja mucho No sale a otros lugares Como me pasó a mí Cuando yo vine acá La primera vez También Era como todo distinto Así que nada Bueno Mi mamá vino Y estaba contenta Yo le decía Vos tenés que estar tranquila Le decía Que no se ponga nerviosa Que sea como es Que no cambie Que no tenga otra personalidad Que esté suelta Que sea ella Y bueno Así fue Y nada Estuvo re contenta Se emocionó Yo también Porque Ver a Diego así Me pone mal Porque Yo sé Lo importante También Que él me decía Que le cuide mucho A mi mamá Y eso me Me dejaba como Como no Bueno No despegarme Mi mamá Así que se quedó Unos meses más Acá conmigo Y ahora se fue Por suerte se fue Porque yo digo Si se quedaba acá En la cuarentena ¿Qué iba a hacer? Si mi mamá Tiene una energía Siempre está ahí Haciendo Esperé va a tener Chispa y guiso Pa toda la cuarentena No 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 Sabés qué Después Nos salgo Vos decís Que no Va a ser una reconvivencia No No estoy rápido Estoy en la luz Quedan Esto creo que en un ratito Se corta Si querés Volvemos a cortar Y volvemos a entrar No sé cómo está De tiempo Estamos todos De vuelta Bueno no sé Que viste Santino Ahora cuando se corta Entramos de vuelta Diego se ha comunicado En esta cuarentena Sé que él ha llamado A cada uno de los jugadores Se ha comunicado Has hecho camarita web No Yo por ahí hablo Con mis amigos Eso Pero por whatsapp Viste Ponemos toda la Vida espumada ahí Y nada Nos cagamos de risa Pero La otra vez hice con Hice con Diego Junior Hice un vivo también Que fue un ratito Que nos saludamos Y nada Pero Nada De a poquito Me voy soltando No sé Hay mucho De hablar Así De mandar Muchos me piensan Saludos Eso me recuesta Prefiero Ir a la casa Prefiero verlo Por ahí No sé No tengo problema En eso yo De ir a la casa De saludarlo De compartir algo Eso la verdad No tengo problema Le pasamos Le pasamos la dirección De tu casa Y que te vayan A saludar No No hay problema Sí Mucha gente Por ahí Me saluda Sí Le saludo Me quedo hablando ¿Cómo es la relación Con los hinchas En la calle? ¿Te reconoce? ¿Ya? ¿Todos? No ahora Me dice mi noveno Estamos en cuarentena No ahora no Porque rompemos El penal verde Y nos mata Todo Claro Sí Ahí van llegando Muchos mensajes Ahora cuando se corte Lo empezamos de vuelta Yo ahora estoy durmiendo ¿No? Está Rodrigo Goleador También Buena Leo Y un bajo franco Dice Alguien que realiza El calor Y que contiene Es argentino ¿Cómo te ves Con eso La selección? Es un sueño ¿No? Y sí Es Es otra cosa Ya es No tengo problema Igual Me banco todo Si estoy ahí A ver ¿Qué crees Le compré Le compré Le compré Le compré Mirá Bro ¿Quién está Conitado? Cuenta un corte De pelo Sí amigo Estaba llegando Hay muchos mensajes Tengo una anécdota También Que tiene que ver Esto que hablábamos De que De lo fuerte Que eras De chiquito Cuando llegaste A gimnasia Hay un jugador Que me dijo Que estaban jugando Allá en quinta división En quinta o en cuarta Estaban jugando Un fútbol tenis Vos eras Compañero En ese fútbol tenis De Nico Ortiz Y de Yaya Rodríguez Dos compañeros Tuyos De la 95 Y que en el festejo De un tanto Agarraste a Nico Ortiz Con un bíceps Y a Yaya Rodríguez Con el otro Y los levantaste ¿Eso es real? Sí es real Y no solo eso Eso en ese momento Como que los pies Se cagaban de risa No fui a creer Pero era La otra vez Una vez se le quedó El auto A Alexi Martín Aria Sí Y la tuve Que levantar Y correrlo Así del barro ¿Levantaste un auto? ¿Qué auto era? Igual yo no podría Levantar ningún auto Pero a ver Un sandero Sí Cualquier auto Pesa mucho Igual lo levantaste Vos solo Y lo corriste Lo levanté Y lo corrí Así por un costadillo Lo que me decía Este jugador Que me contó Esta anécdota Lo vamos a nombrar Ya que estamos Mauri Neto Compañero tuyo De aquella 95 Que le mandamos un abrazo Te mandaba también Y estaba muy contento De tu presente No sé si le quería mandar Un saludo Y era un central Que me costaba pasar Era muy inteligente Claro La dupla era Neto Ortiz De aquella 95 Y con el indio Nos cagamos A patada Pero mal Era piña A patada Pero siempre Siempre esa relación Viste Ya está Era en el entrenamiento Nos cagamos a piña Pero después Éramos amigos Y según Aquella defensa Era la 25 Que era Yaya Rodríguez Lateral por derecha Neto y Ortiz Los centrales Y Juan y Díaz Por izquierda Sí Y Juan vive Acá cerca de casa La otra vez Estuve hablando con él Y él me llevaba A entrenar Porque me pasaba A buscar Y iba a entrenar Con él Pero con Juan Sí Era un crack Y también Lo que me decía Mauri Es que Esa fuerza Que vos traías No era de gimnasio Porque vos tampoco Eras un chico De ir mucho al gimnasio Era bastante natural No soy de hacer Muchos gimnasios Porque Si no Es como que Me hincho mucho No se desactivan Los músculos Así que Prefiero hacer Más coordinación Por el tema De la técnica Y todo eso Porque Si hago gimnasio Termino Haciendo No sé Milculación Claro Y lo que me decía Mauri Es que también Esos músculos Y esa fuerza Que habías sacado vos Fue por ayudar A tu vieja También a hacer Los chipás En su momento ¿No? Si Si Y esto Era Esto era Lo que Bueno Crecía Viste Antebrazo Y Y nada Era Terminaba Hacer la masa Y esto estaba Duro Pero bueno Hacías un bollo De masa Y tenías que ir sacando Los pedazos Y ir amasando Yo me acuerdo Hacía 3 kilos De la masa Y bueno Mi vieja me pagaba Era como que Yo trabajaba Y me pagaba Para juntar Mi platita No era que Era una obligación Pero lo hacía Porque quería Tener mi platita También Y bueno Y así Vendíamos los chipás Hacía la masa Yo y mi mamá Cocinaba Y vendía Así que Los chipás Que Que se conoce También Pertenecía Al tanque contín Ahora bueno Ahora lo hace Mi mamá Ah bien O sea que vos Decís que se vendían Porque por eso Viste El brazo tuyo Y si Eso es Es un secreto El público Estamos esperando El público de Clarenzano Y compañero nuestro Estamos esperando Los chipás De la ñata Porque en esa nota Que te hicimos En el 2016 Vos dijiste Que nos ibas a mandar Después Lo hago yo Y cuando Venga mi mamá Lo cocina Y ahí Comen los chipás De la ñata Excelente Y el guiso Ahora que se viene El invierno Igual No sé hasta cuándo Vamos a estar En cuarentena Nico Se va a cortar Lo finalizamos Y ahora arrancamos De vuelta Te parece Así que sigue Se mandando No hay problema A ver Listo Ahí estamos De vuelta Otra anécdota Que me llamó Mucho la atención En ese 4 de abril En el 2016 Que fue tu debut Que Alfaro Te hizo debutar Con Quilmes En tu pueblo Creo que todavía Estaba la televisión Pública El fútbol para todos No llegaban Todas las casas El partido Cuando estaban transmitiendo Y contame Qué tuvieron que hacer Para poder verte En tu debut Creo que un amigo Tenía DirecTV Creo que lo vieron Por ahí Pero Si te digo Te miento Porque la verdad No me acuerdo Si me llamaban Mi vieja De eso Que estaban Re contenta Pero No era fácil Creo que No Sabés Como hicieron Fueron Creo que fueron Al canal Al lugar Y tuvieron que habilitar Tuvieron que habilitar No sé Qué hicieron Porque me parece Que el canal El canal Que estaba pasando El partido De gimnasia Don Quilmes No estaba habilitado Para ir para Cacati Alguien Tiene un amigo En la operadora Y medio que un hacker Le hizo algo Para que se pueda ver El partido ¿No? Sí Sí Pasó eso Lo que generaste En Cacati Para que puedan Ver tu debut Después calculo Que lo habrán dejado conectado Para cuando siguió El fútbol Porque después hiciste el gol Sí Bueno Mi mamá Me había contado eso Que hicieron ahí Un quilombito Para que puedan ver Y bueno En el pueblo Se conocen todos Y se ayudan Así que Estuvo bueno Eso Estuvo bueno Vos cada tanto Volvés Y vi ahí Un par de fotos En las redes Que también vas a ver A los chicos Del Sol Naciente También debe ser Un incendio para ellos Eso ¿No? Sí Sí Una vez Bueno Yo estoy en el grupo De chat de Whatsapp Con todos los chicos Ahí de Sol Naciente Una vez fui Y me pidieron Que vaya a ver el partido Para motivar a los chicos Nada Fui a dar una charla ahí A que bueno Que Que dejen todo Y bueno Los pibes jugaron Este partido Y ganaron Y me dicen Tanque Nos venimos ganando Hace no sé cuánto Viniste vos y ganamos Y bueno Fue una casualidad también Y una suerte Así que Nada Y bueno Que vaya siempre Pero bueno Yo Nada Veo ahí a los chicos Y también me dan ganas De estar ahí Jugar con ellos Con mis amigos En el pueblo Viste Era Era como No sé Era como Algo Algo distinto Y sin duda Deben estar Muy contentos Por la Por todo Lo que fuiste logrando Ahí se fue Conectando gente Lobo News Tanque Sos grande Voy leyendo Viste A veces es difícil Porque van pasando Para arriba Ahí se están volviendo A conectar muchos Diego Diego Maragona Junior Seguirá acá No sé si seguirá estando Te preguntaba Me dice Marianela Acá Me dice Te preguntó algo Si hablaste con Diego Y no le respondiste Me dice Sí Sí Dijiste que habías hablado Con tus amigos Pero Me dice Me dice Me dice Me dice Me dice Te caga Cris Y se fue Mensajito de Whatsapp Audio Se escriben Video llamadas Sí Me llamó La semana pasada Para saber Cómo estaba Quería que Bueno Que me cuide Y eso Nada Y Nada Me llamó Por esa Por el tema De la cuarentena Que él también Estaba encerrado Que ya no sabía Qué hacer Y ¿Qué hace? Dijo ¿Qué hace? De chusma No Yo no le pregunté Pero nada Me dijo Que nada Que estaba bien ahí Estaba con Con Charlie Un amigo Que siempre Le da una mano Y Y nada Me dijo Bueno Que me cuide Que me quería mucho Y nada Ya eso Era importante Que te diga eso No lo podés creer ¿No? Y no Lo contás Y parece que Estuvieras hablando De cualquier otra persona Pero bueno Viste Uno se acostumbra También No sé Como Por ahí Mis amigos Me preguntan Y eso Todo También Yo digo Que Nada Que es Es igual Que nosotros Quedas así Tranquilo Yo no soy Tampoco De molestar Mucho Por ahí Capaz Que eso Le gusta Mucho a Diego Que no le molesten Y esté más tranquilo Por ahí Yo soy de hablarle No sé Del pueblo Hablarle de cosas De corriente Al entrar De lo que Decirle a Diego Cómo eras vos Qué jugaba No De esas cosas A mí me molestan Yo llego a mi casa Y mis amigos Saben que no se habla De fútbol Y de cosas Porque La verdad te digo Yo llego acá Y quiero estar tranquilo Es como que Salvo del fútbol Y vengo a mi casa Para disfrutar Con mi familia Mis amigos Hablar de boludeces Jugar a los jueguitos De otras cosas Así que con Diego Como que con eso Hablamos por ahí Del pueblo Cuando íbamos No sé Salíamos a Dar una vuelta Ahí en el pueblito Y él me contaba Que Que bueno La familia Los padres No te dije Nada Hablábamos de eso Viste Nuestro viejo Y se debe sentir También representado Por tu historia Porque él tiene Una historia similar De venir de De un lugar humilde De que la peleó Muy de abajo Y sí Nada más que Él era Distinto Así que Bueno Pero no sabés Tenés Sos categoría 95 Este año vas a cumplir 25 ¿No? En diciembre Sí ¿Estás bien? Tenés Margen Acá Van preguntando La gente ¿Con qué jugador Te referenciás? Tenés de Yo buscaba En tu archivo Y en su momento Cuando habías llegado A gimnasia Decías que Te veías Reflejado Representado Con Palermo ¿No puedes saber? Y era Un delantero ¿No para qué hora cambió? No, no Era un delantero Que Bueno Yo en mi pueblo No miraba mucho fútbol Sí miraba a mi viejo Y No era un delantero Que Que bueno Hoy Yo trabajo Con la empresa De ellos Y nada Todavía yo no lo conocí Pero Son jugadores que Han Han dejado en el fútbol Para nosotros Que éramos chiquitos Era Me iba al Palermo Hacía goles De todos lados Era como Era como distinto Viste Jugaba en boca Nada Después estuvo en la selección Así que Nada Eso era Mirábamos muchos jugadores Poner A mí me gustaba El gordo Ronaldo También Uf Pedazo delantero ¿No? Que sé yo Muchos jugadores Que Que nada Que No era que yo decía Iba a ser igual que ellos Pero eran como Que me motivaban Viste Sabía que Que podía llegar a jugar No era Claro como ellos Pero bueno Y hoy en día Estás jugando en la actualidad ¿Con quién te podés llegar A ver reflejado? O que te gustaría aspirar O que te gusta su juego O que mirás Y no Yo el que miraba A los últimos tiempos Era Marco Ruben Era un jugador Que por ahí Era lo que Yo no tengo De las movilidad Y eso Que Marco Ruben Sí Que se mueve muy bien Pero Sé que eso Lo puedo aprender Lo pude ir mejorando Pero bueno Son jugadores Que he mirado Como Pablo Guerrero Delantero De otro De otro nivel Sin dudas Acá van llegando comentarios Me pasa la producción Meme Milone ¿Sabés quién es? El meme Sí, el meme Un amigo Dice Contá cuando estábamos Entrenando en el gimnasio Y entró el indio ¿No sabes el indio padre O el indio hijo? No, no El indio técnico Hernán Darío Sí Estábamos Nada Estábamos haciendo Estábamos trabajando Con el meme ahí En esos tiempos Que Creo que fue Que yo estaba Entrenando Aparte Bueno El indio ya estaba ahí En el grupo Y Estábamos haciendo Unas cosas Con la pelota Y Y de la nada Apareció el indio atrás Parado así Todo serio Y nos miramos Nosotros ¿Qué están haciendo? Dice Y justo Estábamos grabando Encima Y Y Y bueno Nos sorprendió el indio Encima con la mirada Que tiene el indio Es como Chavo ahora Nos caga trompada ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo acá? Dice En el gimnasio Estábamos los dos solos Jugando con la pelota Y estábamos ¿Qué estaban haciendo? No sé si existían Estábamos grabando Sí Estábamos grabando De tratar de pegarle Al Bueno Meter a los arquitos Y justo Entró el indio Así de repente Y nada Pegamos un cagazo Nosotros Y quedó justo A la grabación Fuimos a ver Cómo quedamos nosotros Después cuando entró el indio Y nada Eso ¿Y qué les dijo? El meme Nada Entró ahí Como que nos habló Viste Con una personalidad Y chavo Nosotros no sabemos Qué hacer Pero bueno Quedó eso grabado ahí Porque Porque no sé Qué le dijimos nosotros Del miedo que teníamos Y quedó grabado Ahí en el video Ahí van llegando más Más mensajes Muchos Prendidos A ver ¿Cuál es tu liga favorita? Preguntan acá De fútbol ¿No? De afuera De acá De América De Europa No sé ¿Cuál mirás? ¿O cuál te gusta más? ¿O en cuál te gustaría jugar? Y yo no soy De mirar mucho De Así de ahí De fútbol Y esas cosas Soy más de De mirar acá De Pero sí Un sueño nosotros De jugar afuera Viste Pero no soy tan Como otros chicos Que saben todo Que miran el fútbol allá Que esto Que lo otro Sí descargo aplicaciones Y voy mirando Los partidos que Que había Y esas cosas Pero no No soy tan Tanto de mirar Ayer fuera afuera Sí me gusta La liga de yendo afuera De España Y eso La de España Bien Y la inglesa De otro nivel Amigo ¿La inglesa? ¿Te gustaría jugar A la liga inglesa? Sí, sí Sí, es el sueño de todo Pero Algún día Ojalá Bueno ¿Quién dice? Acá preguntan ¿En el gol ¿Qué más gritaste? Puede ser en primera En inferiores ¿En el gol ¿Qué más grité? Tengo demasiado A ver Pará Acá van Se van sumando Vale Quiero que Me voy a hacer un desafío Que me Mientras pensás Que me digan Los nombres de tus hermanos Del más grande Al más chico En orden Sin repetir Y sin soplar O te matos Gonzalo Miguel No Gonzalo Romina Miguel Perdón Perdón Cristian Marco Y yo Yo me confundí Porque Me olvidé De mi hermano El que me dijo Que era cuero Por eso Ah Lo quisiste liquidar Se ríe Era ahí atrás Lo quise limpiar Porque acá Se metió Un Benja Con Tim Vos no nombraste Nego Sobrinito Pero si es como Mi hermanito En mi bro Se van sumando Con Benja Con Benja jugamos Al free ¿Cómo? Con Benja jugamos Al free Al free five Mirá No tengo ese che Me llega otra pregunta Acá Preguntale por el 5 de octubre Del 2019 Ese está más fresco ¿Quién se ríe? Se ríe Anita Porque le dije Miguel a Nano Y Ya veo que le digo Nano Y perdí Entonces le dije Miguel Porque el nombre De él Es Miguel Fernando Está bien Estuviste Bastante bien Te decía 5 de octubre Del 2019 Esa es fácil ¿Cómo? Pará El 5 de octubre Del 2019 ¿Qué me dice? ¿Me dice? ¿Te están soplando? Sí, acá me están Te están soplando Así que No vale ¿Te vas a contar? Me dice Me dice el gol De Boy Crew Ella sabe todo Exactamente Fue el debut En la era De Maradona El gol Que le hiciste Allá A Godoy Cruz Y además Fue el primer triunfo De gimnasio En el torneo Sí ¿Qué te acordás De ese partido? No Ese partido Me acuerdo Que En la semana Bueno Que me había hecho Diego Que iba a jugar También Después El Pampa Sosa Me dijo Patearle al arco Ni bien Ni bien Te queda Ah Me acuerdo Te habló Sí Así que Nada Fue Fue una tranquilidad Porque sabía Que Que bueno Tenía que estar Por el mismo Jugar Tenía que estar Tranquilo Me sentía mejor Tenía esa personalidad Ganadora Digamos De sentirme mejor Que tengo al lado Para Para motivarme Y no pensar En decir Tengo a estos jugadores Que juegan bien Entonces yo me motivaba De ese lado Y la primera pelota Que me quedó Sabía que tenía que ir al arco Le pegaste ahí Un golazo De afuera del área Encima al minuto Fue Sí No Fue Fue terrible Y encima Después Los dos golazos Del paraguayo Yala Y después En cancha de Newell Volviste a convertir Ahí con un poquito Más de fortuna Sí Pero bueno La intención Era que Que tenía esa pelota Y tenía que ir al arco Capaz que Entraba en el ángulo Si no la tocaba Y era No se sabe Pero bueno Lo importante es que entró Bien Y ahora Para ir cerrando Y no molestarte más Giovanni sigue durpiendo ¿No? No lo despertamos Sí Hace un ratito Escuché que lloraba Pero bueno Se durmió otra vez Así que Bien Agarrate No lo dormís más ¿No? No Sí Bien Para ir cerrando Todos los homenajes Que le hacen A Diego En la previa Tanto en cancha Allá en talleres En la cancha De Newell Lo que le hicieron En la independiente ¿Cómo lo Ustedes Les pasa por el costado Los beneficia Los perjudica No están en eso No A mí A mí En mi caso Me motiva Porque Ver eso Es algo distinto Está bueno Que la gente Esté ahí también Alentando Que no sea todo Luteada Y esas cosas Y que nada Por Diego Me gusta Me motiva Eso Que hagan el recibimiento Y todas esas cosas Pero después La verdad No nos afecta a nosotros También Y ahora Sabemos que Estamos mirando Más gente Y es una oportunidad Para cada uno De mostrar Y todas esas cosas Es como que La imagen cambia Ahora está En la incertidumbre Si vuelve el fútbol Si no vuelve Si jugó un solo partido De la Copa De la Superliga Puertas cerradas También está el tema De a ver Qué pasa con los descensos Han hablado Varios jugadores De primera de gimnasia Y le han preguntado De qué preferían Si se define ahora Digamos En los escritorios O Si querían Definirlo en cancha En tu caso Y yo la verdad No tengo Yo no tengo problema La Qué sé yo Estamos en una situación Que no puedo decir Quiero seguir así No Mejor La verdad Te digo que Si Si se empieza todo de nuevo Mejor Pero bueno Si se tiene que continuar Hay que seguir como veníamos Y nada Seguir sumando Preferís que se defina Digamos Que saquen los descensos Y bueno Que arranques de cero O no sé si de cero Yo te digo la verdad Que sí La verdad que sí Porque Nadie quiere estar En una situación así Así que No por Por decir que No sé Para mí Yo te digo que sí Que si se sacan Mejor Pero bueno Yo no manejo eso Pero si Si no pasa eso Vamos a seguir entrenando Y tratar de sumar Bien Para ir cerrando En esta metodología Que hicimos de los vivos El anterior lo hacía Beltrán con el Chapo Guzmán Tendrías que nominar a alguien Algún compañero tuyo De primera división Si querés A alguno de los chicos Que surgieron de inferiores Para que pase por este desafío Del vivo de inferiores platenses A quién querés comprometer A ver si se anima Para meterle presión Algunas estuvieron acá En el vivo Y A ver Que está en gimnasia Sí, sí Que está en gimnasia ahora A ver Yo Y me gusta mucho Que le hagan la entrevista A Nelson y un fran Pero No sé si se unió a ver O bueno No lo vi Pero bueno Quedó el desafío hecho Nelson y un fran Que bueno Tuvo la chance De atajar a final del año pasado Y ahora bueno Está peleando el puesto ahí Con Fatura Ya que lo nombró Fatura ¿Cómo es el...? Me dice Obvio que Obvio que sí Tanque Siempre sincero Me dice el amigo ahí Y sí Amigo Eso es lo que yo tengo Se ha unido Mucha gente Decía Recién De esa maldad De esa maldad Nada de creído Nada Pero nada Es una excelente persona El fato Bien Entonces Queda nominado Nelson y Fran Para Para el próximo vivo Así que ya Lo Lo comprometemos Y También acá Mandan saludos Diego Beltrán Noni Y Andrés Que te mandan Un gran abrazo Sí, sí Ellos Son mis representantes Así que nada Mando saludos Genial Bien Creo que De todo lo que tenía Anotado Me parece que Pasamos por todos los temas ¿Querés mandarle un saludo a alguien? No sé En esta cuarentena Un mensaje No Un saludo a toda la gente Que se cuide Nada más Y que disfruten Que no se aburran En su casa Que Que hagan algo siempre Para Para no estar Triste Y esas cosas Y yo Qué sé yo Por ahí me aburro Ya estoy cansado De jugar a la play Y No sé Salgo a ser boludez Afuera Capaz que me pongo A desarmar Algo No sé Siempre busco algo positivo Para hacer Así que nada Lo único que puedo decir Bueno Genial Vamos Cerrando Entonces La verdad Que has dejado Buenos títulos La historia De tu vieja Con Diego Y esa identificación Creo que Que fue lo más saliente Me parece que Que los comentarios De la gente Van por ese lado Y después Tus anécdotas Levantando el auto Y tu fuerza También a base A base de aquellos Chipá Que le hacía Que cocinabas Y que nos tenés que hacer Que dijiste que Vos cocinabas Que vos nos hacías Y tu vieja Viene y los cocina ¿Verdad? Sí Bueno Ahora Ella Tiene una máquina Que bueno Hace la masa Y la vende En el pueblo Ah Ya está Más profesional No Me reemplazó Por una Por una máquina Así que Tuve que venir A buscar laburo Acá en La Plata Yo creo que ese es El título Del vivo Mi vieja Me reemplazó Por una máquina Y me tuve que venir A jugar al fútbol Que me dirija Diego Si era una cosa así Sí Y no que otra No que otra Y pero De chile a tu vieja Que venda la máquina Y te volvés allá A hacer los chipá Bueno Nico Agradecerte Agradecerte también A toda la gente Que se unió En los dos vivos Porque arrancamos uno Y después seguimos Con el otro Agradecerte a vos también Y bueno Ya quedó nominado Nelson Nelson Infran El categoría 95 Así que bueno También andale Andale metiendo tus fichas Para que Para que se prendan En breve Bueno amigo Nico Nos vemos Mil gracias Saludo grande A la familia Y a Giovanni Y ojalá que lo puedas Dormir pronto Que duerma No, no, ahora Te hacemos algo Para que se duerma Nico Mil gracias Un tipazo Nos estamos viendo Dale Nos vemos Saludos a todos Dale Bien Bien Ahí pasaba Nicolás Contín El delantero De gimnasia Del equipo de Maradona Le agradecemos A todos Los que se quedaron Prendidos en el vivo Y bueno Ya estaremos Siguiendo con este Ciclo De entrevistas Vía Instagram Por Inferiores Desplatense Y le agradecemos También a toda La producción De IP Que estuvo Prendida Viendo este vivo Un abrazo Grande a todos Gracias